Las restricciones al tráfico de vehículos en el centro de Sevilla y en Triana comenzarán el 1 de enero del año que viene. Habrá, eso sí, un periodo de prueba de un año. Solo podrán acceder residentes, transporte público y usuarios que reúnan una serie de condiciones excepcionales. Este mismo verano comenzarán a instalarse ya las cámaras de control de acceso. Nuevo parque de viviendas VPO en Sevilla, El Pítamo y Triana contarán con un total de casi 150 viviendas sociales nuevas. La mayor parte de ellas serán de venta directa, pero habrá algunas también destinadas al alquiler. El alcalde ha dado a conocer hoy este nuevo programa. Sin la función social de nuestra empresa pública, pues indudablemente para muchos sevillanos y sevillanas sería mucho más difícil acceder al mercado de vivienda libre. Hasta 500 usuarios multados en la última campaña de velocidad que ha puesto en marcha la Dirección General de Tráfico en Sevilla. Más de 60 puntos de control se instalaron en toda la provincia desde el 4 hasta el 10 de julio. Los conductores que cometieron infracciones circulaban de media sobre 20 kilómetros por hora por encima del límite. Comienza la recogida de la pipa de girasol en Sevilla cuando los precios del aceite se encuentran en máximo por la escasez de producto debido a la guerra de Ucrania. La buena noticia es el aumento de la producción en nuestra provincia. La superficie del girasol se ha incrementado en hasta un 30% en Sevilla. En deporte Sevilla y Betis empataron en sus primeros partidos de pretemporada. El sábado el conjunto rojo y blanco se enfrentó al Tottenham en su stage de Corea del Sur. El Betis igualó a cero en el partido que cerraba su primera concentración en Austria. Luis Enrique dejó muy buenas sensaciones en su debut como verde y blanco. ¿Qué tal? Buenas tardes. A partir del 1 de enero de 2023 estará prohibido circular con el coche dentro del centro de Sevilla y también en una parte de Triana. El ayuntamiento estará a andar el conocido como plan respira para reducir las emisiones de gases. Habrá un año de prueba y arrancará de forma oficial en enero de 2024. Las cámaras de control de acceso comenzarán ya a instalarse después de este mismo verano. Será finalmente a partir del 1 de enero del próximo año cuando la libre circulación de los vehículos quedará restringida en el casco antiguo de Sevilla y también en el conjunto de la Raval en Triana. Desde ahí habrá un año de prueba y la aplicación oficial comenzará el primer día de 2024. Serán en total 12 meses de moratoria que servirán como periodo de adaptación para ciudadanos, empresas y organismos. En ello se probará el sistema de cámaras de control y se dará tiempo para que los usuarios puedan obtener las autorizaciones de acceso que, según el plan, estarán limitadas a residentes, transporte público, propietarios de plaza de garaje o, de forma más excepcional, trabajadores o colectivos vulnerables. Es el denominado plan respira que el Ayuntamiento de Sevilla quiere poner en marcha para conseguir zonas libres de emisiones a la atmósfera, más sostenibles y más habitables. Durante ese año irán arrancando otros grandes proyectos de la ciudad, como la ampliación del tranvía hasta Nervión o el tranvibus, que irá de Santa Justa a Sevilla Este y al centro. El proyecto se ha elaborado en colaboración con los principales sectores económicos de la ciudad, como el turístico o el empresarial. Tanto la Confederación de Empresarios de Sevilla como las asociaciones de hosteleros y hoteleros han dado el visto bueno, también la patronal de aparcamientos regulados. Después de este mismo verano comenzará la campaña de divulgación y se empezará a instalar ya el sistema de control y vigilancia y también la señalización. Bueno, habrá una serie de excepciones de personas que sí podrán circular en vehículo por las calles restringidas del casco antiguo y de Triana. Serán principalmente residentes, también usuarios de parkings, ya sean privados o públicos, o clientes que tengan que acceder con su coche a hoteles o apartamentos turísticos. Pero también podrán hacerlo servicios como transporte público, carga y descarga de mercancías o transporte de personas con movilidad reducida. Además, habrá una bolsa de horas anuales para que puedan acceder también de forma puntual los familiares que vayan a llevar o a recoger escolares, trabajadores de empresas que se ubiquen en la zona restringida o cualquier ciudadano, de hecho, que tenga que realizar alguna gestión, realizando, eso sí, una solicitud previa. Por cierto, que las obras de ampliación del tranvía desde San Bernardo a Nervión estarán terminadas si todo sale según lo previsto en mayo de 2023. Será entonces cuando comience el periodo de pruebas para su puesta en marcha, cuando la línea operativa supondrá la unión entre el centro de Sevilla y Nervión a través del metrocentro. La ampliación de San Bernardo al centro comercial transitará por el medio de las calzadas de San Francisco, Javier y Luis de Morales. Y en cuanto al metro, la construcción de la línea 3 todavía sigue pendiente de la firma del convenio de financiación por parte del Gobierno de España y la Junta de Andalucía. El alcalde de Sevilla ha vuelto a pedir hoy a las administraciones que firmen ya ese acuerdo que, recordarán, supone que ambas tendrán que aportar la mitad del coste de las obras. Según ha confirmado el propio alcalde, hay voluntad por ambas partes de firmar ese convenio, pero la actual situación del Gobierno andaluz en funciones, hasta que Juanma Moreno tome posesión como presidente y también su equipo de gobierno está ralentizando el proceso. Por cierto, esta tarde Antonio Muñoz se ha reunido con los representantes de la asociación Sevilla Quiere Metro, que la pasada semana consiguió llevar al Parlamento Europeo el debate sobre el retraso de la ampliación del metro y que Europa haya decidido pedir al Gobierno de España que financie las obras con fondos europeos. El alcalde ha asegurado que todo lo que suponga acelerarlas, bienvenido sea. Todo lo que sea indagar, chequear y profundizar en posibilidades de financiación que puedan suponer una aceleración de la construcción del metro, bienvenido sea. La coyuntura política ahora mismo en la Junta de Andalucía, con un Gobierno en funciones que esperemos que la próxima semana haya un Gobierno en plenitud, pues será el momento de que se pueda materializar esa firma por la ministra y el consejero o consejera de Fomento. Por tanto, yo creo que hay que esperar unos días. Y hay novedades en el Parque Social de Vivienda de la Ciudad. El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado dos nuevas convocatorias de promociones de residencias VPO en la zona del Pítamo y en Triana, concretamente en Tejares, con casi 150 viviendas y una inversión que asciende a los 20 millones de euros. En Visesa, la empresa municipal de vivienda de Sevilla ha presentado dos nuevas convocatorias de promociones de VPO en la zona de Pítamo y en la ronda de los Tejares, adaptadas al diseño de ciudad que se pretende alcanzar a lo largo de esta década. Sin la función social de nuestra empresa pública, pues indudablemente para muchos sevillanos y sevillanas sería mucho más difícil acceder al mercado de vivienda libre. De ahí la necesidad de intervenir en el mercado, pues con promociones y con otras fórmulas desde la Administración Pública para garantizar en cierta medida el acceso al mercado de la vivienda por parte de buena parte de nuestros ciudadanos. En total, 125 viviendas corresponden a Pítamo, para las que se destinan 17,2 millones de euros y serán viviendas de venta directa. En el caso de las viviendas de Tejares, están destinadas para régimen de alquiler y la inversión correspondiente es de 3,5 millones de euros, es decir, el resto de lo presupuestado para estas promociones. Es un proyecto que tiene, como ven, está adaptado a la época COVID, tiene grandes terrazas, mucha ventilación, es muy permeable, son proyectos que están impregnados de la actualidad, de la situación en la que estamos y lo mismo ocurre con el anterior. También tienen terrazas, también tienen una ubicación que permite la ventilación cruzada y que hace que sean proyectos ideales para poder, bueno, considerar la vivienda como un hogar nuevo tras las circunstancias en las que hemos estado. El alcalde ha anunciado también la apertura de un plazo para la concesión de una parcela en San Jerónimo destinada a alojamientos cooperativos a modo de co-living, donde entidades privadas desarrollarán actividades con fines sociales. Es una nueva modalidad en que se está ahora prodigando en toda España y que, a través de una concesión de manial, en este caso ubicada en San Jerónimo, pues se podrán establecer aproximadamente 83 alojamientos en el régimen cooperativo de co-housing o co-living. Por tanto, es una nueva medida que, junto con las licitaciones tradicionales, viene a sumar el aumento de posibilidades para acceder a vivienda por parte de los sevillanos. Estas nuevas promociones se suman a las que ya están en marcha en otros puntos de la ciudad, como Cisneo Alto, Hacienda El Rosario y una promoción de alquiler en la calle Sol. En Visesa, además, tiene intención de licitar otros dos proyectos en Torreblanca y en San Juan de la Salle y continuar con la campaña de alquiler social de viviendas privadas. Arranca la Semana de la Investidura en Andalucía. Juanma Moreno ultima los detalles del Gobierno que regirá la nueva legislatura en nuestra comunidad. Un equipo de Gobierno que va a sufrir muchos cambios tras la salida de Ciudadanos y de hasta tres de sus consejeros. Este miércoles y jueves se celebrará ese debate de investidura. El sábado, Juanma Moreno tomará posesión como presidente de la Junta. Esta mañana se ha celebrado la ronda de consultas entre el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y los representantes de los grupos políticos que conformarán la Cámara, entre ellos el exalcalde de Sevilla y secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas. Espadas le ha trasladado a Aguirre su intención de mantener un debate sosegado y constructivo. La disponibilidad del Grupo Parlamentario Socialista a hacer un debate sosegado, un debate constructivo, un debate sobre todo de análisis de la situación de Andalucía y sobre todo de análisis de lo que será, imagino, como debe ser la propuesta de Gobierno que el señor Moreno Bonilla traiga a esta Cámara. La DGT ha multado a más de 500 conductores en la última campaña de control de velocidad que ha puesto en marcha en Sevilla. Entre el 4 y el 10 de julio se llegaron a instalar hasta 66 puntos de vigilancia en nuestra provincia. En esa semana, más de 21.000 vehículos pasaron por esos puntos, de ellos 505 circulaban a mayor velocidad de la permitida en esas vías, tanto carreteras convencionales como autovías y autopistas. Supone en torno a un 2% del total de media, superaron el límite en aproximadamente 20 kilómetros por hora, algunos más, otros menos. Desde la subdelegación del Gobierno inciden en la importancia de este tipo de campañas para prevenir los accidentes de tráfico. En lo que llevamos de año, el número de fallecidos en las carreteras españolas ha aumentado en un 30% con respecto al mismo periodo de 2019, antes de la pandemia. Las víctimas del brote del historiosis dan un nuevo paso y piden la información de las pólizas del Seguro de la veterinaria imputada y también del Ayuntamiento de Sevilla, considerado responsable civil por la jueza que instruye el caso. En un escrito, el abogado que representa a una parte de ellas ha pedido conocer qué compañías de seguro y qué condiciones tenían esas pólizas. Recordemos que los responsables civiles son los que tendrán que abonar las indemnizaciones a las víctimas del brote del historiosis que en 2019 se cobró la vida de hasta cuatro personas y provocó seis abortos en embarazadas y más de 200 intoxicados tras consumir carne metada en mal estado de la empresa sevillana Magrudis. Los propietarios de esa empresa y la veterinaria municipal que realizó un control alimentario están acusados de varios delitos, entre ellos homicidio imprudente, aborto y lesiones por imprudencia grave. Se cumple un año desde que el municipio de Pedrera comenzara a sufrir cortes en el suministro de agua potable debido a la escasez que hay en esa zona. El Ayuntamiento impuso una restricción a los vecinos desde aquel momento no pueden disponer de agua durante la noche porque no hay suficiente para un normal abastecimiento. Un año después, el Ayuntamiento continúa con los trabajos para poder encontrar una solución al problema. Hace unas semanas se inició un conocido como Sondeo Luna en la propiedad que un vecino ha puesto a disposición de la localidad para tratar de llegar a un nuevo pozo que pueda abastecer de agua la zona. Según las previsiones de los expertos que trabajan allí, se podría alcanzar una profundidad suficiente para aumentar el caudal que actualmente se obtiene. Más cosas, Sevilla comienza la recogida del girasol en plena inflación del precio del aceite por la escasez de producto derivada de la guerra de Ucrania. Este año el aumento de la producción se ha notado bastante en toda España pero sobre todo en nuestra provincia el cultivo del girasol se ha incrementado en hasta un 30% también por la falta de agua para otros cultivos. Ucrania ha sido hasta ahora el primer país productor de aceite de girasol de Europa pero la crisis por la guerra con Rusia ha hecho que su producción haya caído en picado. Ante la falta de producto, España ha incrementado este año el número de cultivos de esta planta. En Sevilla el aumento se ha notado aún más. Nuestra provincia se ha convertido en una de las primeras productoras a nivel nacional. La superficie dedicada al girasol se ha incrementado hasta en un 30% con respecto al año anterior. La alta demanda por la guerra de Ucrania sumado a la falta de agua por la sequía ha hecho que muchos agricultores hayan decidido sembrar girasol ante la imposibilidad de producir otros cultivos que piden más agua. Va a suponer que por lo menos que las tierras que se queden de baldío se puedan sembrar y va a suponer también un alivio importante desde el punto de vista económico sobre todo hablando de los precios que se supone que debe de tener consecuencias de la crisis de Ucrania. ¿Qué ha hecho? Que el precio del aceite de girasol se haya disparado y que su rentabilidad a su vez haya aumentado. Este año además las altas temperaturas han hecho que la recolecta se adelante. Así que Sevilla se ha convertido en uno de los primeros territorios en comenzar la recogida lo que implica que pondrá su producto antes en el mercado. El Ministerio también se está buscando otras opciones, que venga aceite de otras zonas del planeta pero desde luego nosotros a ser el primero y ser los primeros aceites que se pongan a la venta sean aceites sevillanos, pues eso va a tener un plus y ese plus lo tendrán que recibir los agricultores de la provincia. Eso sí, precisamente esas altas temperaturas también están siendo algo contraproducentes porque las olas de calor que hemos vivido este verano han afectado de forma negativa al girasol en Sevilla cuando se encontraba en plena floración. Solo se está obteniendo mil kilos por hectárea cuando deberían ser más. Según las previsiones no será suficiente para abastecer la demanda nacional. Aún así, el aumento de la superficie cultivada este año permitirá que sus agricultores obtengan beneficios en plena sequía. Pero desde un punto de vista económico sí que es muy importante y sobre todo los cultivos de regadío los cultivos que generan mucha mano de obra, sabe que eso también es importante para la provincia sobre todo la situación y en el contexto que nos encontramos. Sobre todo en la zona del Bajo Guadalquivir, donde miles de agricultores no han podido disponer del agua suficiente para sus regadíos. Crece la alarma en el barrio de Santa Cruz de Sevilla tras producirse varios robos durante la madrugada del pasado domingo. Los tres se registraron en la misma zona y con el mismo modus operandi. En las tres viviendas, una de ellas la Casa de Salinas, un inmueble del siglo XVI en la calle Mateo Jago, los ladrones forzaron las rejas de las ventanas al parecer con un gato hidráulico. Según la policía no robaron nada de gran valor. El segundo robo se produjo en la calle Vida y el último en Argote de Molina. Los agentes sospechan que se trata de la misma persona o grupo. Y también este fin de semana la Policía Local de Sevilla ha detenido en Alcosa a un hombre de 46 años por agredir a su mujer de 42 delante de sus tres hijas, dos de ellas menores de edad. El individuo también intentó arrojarla por el balcón. Fueron las hijas quienes impidieron que el agresor llegase a hacerlo. Al parecer no era el primer episodio violento que sufrían, pero no constaban denuncias previas. Primera prueba de pretemporada para el Sevilla y test de alto nivel al enfrentarse a un equipo champion como es el Tottenham. Empate a uno con gol de Rakitic y buenas sensaciones de los de Lopetegui que fueron mejores que los ingleses. Los amistosos de preparación son lo que son, pero el Sevilla puede hacer una muy buena lectura de su primer enfrentamiento de esta pretemporada. Las mejores noticias fueron ver a un equipo que atacaba más que chutaba más y que robaba más arriba. La línea más mirada sin Diego Carlos y con la ausencia de Koundé respondió y supieron defender bien a delanteros de primer nivel. El poste de la mela, el poco acierto de Rafa Mir en un mano a mano y la intervención de Lloris a tiro del Papu dejaban sin premio a los sevillistas y la primera parte acababa en empate a cero. Harry Kane sorprendía al inicio de la segunda y el Sevilla tenía un tramo en el que con muchos canteranos en el terreno de juego no se ubicaba, pero con el paso de los minutos volvía a retomar el mando del partido y diez minutos más tarde, Rakiti empaló un disparo en la frontal del área para empatar el partido. Incluso pudo ganar con una ocasión de Iván Romero. La pretemporada está para preparar cosas y no hay que hacer balances definitivos, pero algo parece haber cambiado en este Sevilla. Tras el partido, Julen Lopetegui atendía en sala de prensa contento con la imagen que había mostrado su equipo. Además de la valoración del encuentro y del primer stage de la pretemporada, el técnico exponía dos objetivos claros. El primero, a corto plazo, cerrar la plantilla. Y otro, a largo, conseguir por cuarto año consecutivo, estar en Champions. Hemos hecho un buen partido ante un rival de Champions, uno de los mejores equipos de Inglaterra, por tanto uno de los mejores equipos del mundo. Por momentos lo hemos superado y ellos tienen jugadores de máxima calidad. Los objetivos del equipo, lógicamente, son tratar de, a ver si somos capaces de repetir lo que hemos hecho estas tres últimas temporadas, que es muy difícil, que es conseguir el objetivo de la Champions. Intentar, lógicamente, cerrar la plantilla con las ausencias importantes que vamos a tener y ver qué equipo nos va a quedar para trabajar con él de la mejor manera para conseguir los objetivos. Mientras Koundé sigue poniendo mensajes en sus redes sociales, su salida del Sevilla no termina de efectuarse. Parece segura, pero aún no llega. Una oferta que contente a la dirección del equipo. Aunque no se olvida del central, el Chelsea parece haber cambiado de objetivo y es el Barcelona quien se mantiene. Uno de sus centrales, Araujo, ha elogiado a Koundé. Decía que los mejores tienen que estar en el Barcelona y el francés es un gran jugador. Parece que el conjunto catalán es el mejor posicionado en estos momentos. Las conversaciones con Monchi no han cesado y el interés crece por momentos. Por su parte, el Real Betis finalizó su primera concentración con el primer amistoso empatando a cero ante el Grodig de la tercera división austriaca. Un partido que sirvió para empezar a rodar y comenzar a entrar en la competición durante esta pretemporada de cara al inicio de la liga. Primer partido de pretemporada para el nuevo Betis de Manuel Pellegrini. Cero a cero en el marcador de un choque que sirve para empezar a competir e ir ajustando cuestiones tácticas de lo que será un equipo que vuelve a estar en tres competiciones. El Betis no pasó del empate a cero pese a que tuvo oportunidades para hacer algún gol. Fueron claras la de Fekir y la de Julian José, pero también el conjunto austriaco dispuso de ocasiones en el primer tramo del partido, donde fue mejor que los de Pellegrini y tuvieron algunas acciones destacadas. Luis Enrique dejó detalles más que interesantes entrando por banda derecha y pegando un tiro al palo, sumando otra oportunidad para marcar. Al brasileño se le vio activo y con ganas de demostrar el porqué de su fichaje. Sin duda, una muy buena noticia, aunque no tuvo acierto de cara a portería. También estuvo bien Marchena en el centro del campo. El canterano jugó de titular siendo el ancla del equipo. Primer partido y primer empate a cero, aunque con cosas muy positivas en este Betis. Por cierto, hoy el Betis ha dado a conocer su segunda equipación, además con un guiño a los orígenes del Sevilla Balompié, equipo que dio origen al actual cuadro verde y blanco. La camiseta va a rayas horizontales en dos tonos distintos de azul, con estrechos remates en las mangas de color verde y blanco. Que también aparece en ribetes en la zona interior alta del cuello. La herencia azul es el lema que ha utilizado Hummel para publicitar la segunda equipación del Betis, que el club ha acompañado con el lema Nuestro Legado. Bueno, vamos ya con la información del tiempo. Se acaba la ola de calor que hemos sufrido durante más de una semana en Sevilla, aunque las temperaturas no descienden demasiado. Todavía nos mantendremos en torno a los 40 grados. Cielos completamente despejados este martes en la provincia de Sevilla, mientras que las temperaturas se mantienen sin cambios o con ligeros descensos. En el extremo occidental, eso sí, ascenderán las máximas. No sobrepasaremos la barrera de los 40 grados, pero sí llegaremos a los 39 en algunos puntos como Écija o Moroz de la Frontera. 37 grados esperamos en el Castillo de las Guardas. Pocos cambios respecto a las temperaturas mínimas, que se suavizan también ligeramente. 19 grados en Constantina y 20 en la capital. Los vientos, variables flojos, tendiendo a componente oeste por la tarde. El cine de verano de la Diputación de Sevilla proyecta esta noche la película Pan de Limón con semillas de amapola, la adaptación al cine de la novela de Cristina Campos, que ha sido un total éxito de ventas. A partir de las 10 y cuarto se podrá disfrutar en el patio de la Diputación de este filme. Con su tráiler les dejamos hoy, recuerden, en unos minutos Zona Deporte, último programa de la temporada hasta septiembre. Mañana volvemos con más Actualidad de Sevilla. Que pasen una feliz noche. ¿Le puedo preguntar qué relación tenía nuestra abuela con Lola? Había trabajado de criado en su casa. ¿Su familia de Lola? No, no la conocía de nada. ¿Hablaste con Cata? ¿Era su gran amiga? Sí, pero parece que le molesta que le preguntemos. Yo necesito saber. ¡Usted ya sabe lo que tenía que saber! ¿Te acuerdas de lo bien que lo pasábamos cuando hacíamos pan con la abuela? Ella hubiera sido feliz siendo repostera o cocinera. Esa es la maldición de la mayoría de las mujeres que no pueden ser lo que les hubiera gustado ser. Yo sé de dónde vienen todos tus miedos a ser madre. Y yo estaré aquí para lo que necesites.